Hoy vamos a hacer el diseño de un par de bloques combinatorios que se utilizan en la práctica solamente a modo de ejemplo, pero no vamos a realizar el diseño completo de todos los bloques comunes más utilizados, como los de codificadores, codificadores, convertidores de código, múltiplesores, múltiplesores, porque eso demandaría un tiempo excesivo y creo que es más importante de repente ver cómo se utiliza alguno de esos circuitos en la práctica, utilizando integrados de tipo MSI, o sea integración en mediana escala. Pero a modo de ejemplo de diseño digital, estamos procurando acá, o sea tomar una filosofía más o menos firme de diseño, de ver cómo se hace un diseño digital, vamos a plantear por ejemplo el diseño de un decodificador de BCDA 700 metros. Entonces vamos a ver un decodificador de BCDA 700 metros, es un dispositivo que más allá de alguna sustancia central que va a tener, va a tener lo siguiente, un display típico tiene por ejemplo 7 segmentos, un display típico tiene 7 segmentos, los 7 segmentos son así en este orden, más o menos, afortunadamente esto es bastante estándar, por lo tanto eso es una gran ventaja. Este siempre se designa como A, B, C, D, E, F y el de en medio G. Cuando existe, está el punto decimal acá, que se denomina DT, o sea, punto decimal, D, decimal 4. Entonces un decodificador de BCDA 700 metros, este no lo vamos a conseguir en el diseño por ahora, va a tener una entrada, que se va a estar formada por 4 bits, que esto vendría siendo una entrada en código SD, esto viene siendo BCDA, donde este es el MSB, el B más significativo, este es el LSB, el B menos significativo, y acá vamos a tener 7 salidas, una por cada segmento del display. 4, 5, 6 y 7. O sea, en la salida sería A, B, C, D, E, F y G. Entonces, según las combinaciones que hay acá en las entradas, es la cantidad de display, la cantidad y el tipo de segmento del display que se ilumina. Vamos a hacer una pequeña tabla, obviamente y que el diseño no lo vamos a hacer completo, lo pueden terminar ustedes, pero vamos a ver cómo se encarga el diseño de esto. Acá lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla en la cual se haga la representación del BCD hacia 7 segmentos. Por ejemplo, acá yo tengo 4 columnas, empiezo por A, B, C y D. Esto vendría siendo así, A, B, C y D. Esos son números para identificar los valores del código BCD, o sea, con una palabra. Todo esto que está acá corresponde con la entrada BCD, decimal codificado vital. Y después voy a tener 7 columnas de salida que van a corresponder cada una a los segmentos que corresponden. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F y G. Entonces, esta columna acaba de tener 10 renglones. Por ejemplo, acá yo tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y después tengo 4 ceros, 4, y después 4 ceros, 4 unos, y aquí tendrían 4 ceros. Después serían 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y 0, 1, perdón, 0 más, otro 0 más acá, 1, y 1. Quizá para evitar confusión es capaz que me convenga trazar línea a línea los 10 códigos. Vamos a hacer una pequeña coordinación con unas circunstancias. Bueno, vamos a ver lo siguiente. De acuerdo al código de entrada, acá, en BCD, vamos a ver cuáles elementos tienen que iluminarse y cuáles no, en el display. Por ejemplo, cuando la entrada es 0, se van a iluminar todo el solucionamiento a menos el G. Entonces, todos se van a iluminar a menos el G. Por lo tanto, aquí va 1 en cada uno de estos casilleros, y 0 en el G. Después tengo, en el 1, cuando se viene el número 1, se van a iluminar el B y el C, y todos los demás quedan en 0. Así que todos quedan en 1, y todos los demás quedan en 0. Cuando viene el 2, se ilumina el 2, el A, B, el G, el E y el D. Así que todos menos el C y el F. El C no, y el F tampoco. Por lo tanto, un 1 en todos los demás. Cuando viene el número 3, cuando viene el número 3, se ilumina todos menos el F y el E. Así que el F y el E no van, el F y el E. Estos dos no van, y todos los demás quedan en 1. Cuando viene el 4, cuando viene el 4, se iluminan el F y el G, el B y el C. El A, el E y el D no. Así que el A no, vamos a poner el A no va, el E tampoco, el D tampoco, y el D tampoco. Todos los demás se iluminan. Cuando viene el número 5, cuando viene el número 5, se iluminan todos menos el B y el E. El B y el E no van, el B y el E no van, el B y el B tampoco. O sea, el D tampoco, después todos los demás quedan en 1. Cuando viene el 6, cuando viene el 6, se iluminan todos menos el B. El 6, el A y el B no se iluminan. El A y el B no van, o sea, que el A y el B no van, y todos los demás quedan en 1. Cuando viene el 7, se ilumina solamente el A y el B y el C. Así que matamos con unos A, B y C, todos los demás en 0. Cuando viene el 8, se iluminan todos. Y cuando viene el 9, se iluminan todos menos el D y el E. El D y el E van en 0, y todos los demás en 1. Bueno, ahora ya tenemos la tabla básica. Con esto tenemos toda la información necesaria como para realizar el diseño. Pero vamos a plantear una condición. En la práctica puede darse dos casos. Uno de los casos es que cualquier número por encima del 1001, o sea, del 9 en decimal, no se presente nunca al entrar al decodificador. Eso es una de las grandes probabilidades que hay, que nunca se presente. Si por casualidad se presentara, bueno, nosotros tendríamos que especificar qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a suponer que acá apareciera el código correspondiente al 10. Bueno, nosotros tenemos que definir, por ejemplo, acá, si queremos que todos los segmentos de display valgan 0, o sea, estén apagados, o lo dejamos libremente al azar. Acá vamos a ver un concepto que no lo hemos visto hasta ahora, que es el de las condiciones no importan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En todos los bits, desde lo que vendría siendo el 10 decimal hacia abajo, del 10 al 15, vamos a hacer de cuenta que nos da lo mismo lo que ocurre en la salida. Lo vamos a encargar de esa manera, para impulsar las condiciones no importan. Y por el otro lado, si nosotros tuviéramos certeza que solamente van a aparecer estos códigos en el través de CD, es una realización perfectamente posible. Y eso nos va a conducir a un diseño menor en cuanto a la cantidad de compuertas, en cuanto a la cantidad de, en cuanto a la cantidad de compuertas, y en cuanto a la cantidad de entradas por compuertas. ¿Cómo se hace el diseño ahora? Bueno, nosotros vamos a tener 7 circuitos, uno para cada segmento de E-Stay, y vamos a tener 7 circuitos, y por lo tanto 7 mapas de carbono. Nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a resolver primero este. Solamente vamos a hacer uno o dos como mucho, dos quizás de repente, para empezar el procedimiento. Nosotros vamos a partir de la condición que acá, no importa lo que ocurra después del 9, vamos a suponer que nos da lo mismo la salida que presente. O sea, lo que estamos diciendo con esto es, si se llega a presentar un número que ya no es código BCD, que es mayor que el BCD, que sería toda la convención, desde el 1010 hasta el 1111, dicho así, nos da lo mismo la salida cual sea. Entonces, en ese caso, esto, el ACI, representa el condición no importa. Yo ahora voy a hacer el diseño para la salida A. Entonces, yo voy a especificar que, que, para tengo la salida A, para la salida A yo tengo que F, de A, B, C, y D, esto va a ser igual a la sumatoria de los mini términos, vamos a ver cuáles están en 1, acá tengo el 0, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, y el 9. Estos están en 1, o sea, esos mini términos están en 1. Pero, yo tengo las condiciones no importa, eso lo representan como una D, y las condiciones no importan cuáles son, todos los mini términos, de 10 al 15, o sea, en una palabra, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Quiere decir que esto lo voy a utilizar como una especie de comodín, que les utilizo si me conviene o no. Entonces, ¿cómo sería el mapa para la función A, para el segmento de display A? Sería así. Esto sería, mapita, mapita de otro variable, que se casi hiciera eso. Me he cargado de esta manera. Entonces, acá tengo A, B, C, D, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 8, 9, 10, y 11, 12, 13, 14, y 15. Entonces, voy a marcar con unos, lo que corresponde a la función. O sea, 0, 2, 3, 5, 7, 8, y 9. 8 y 9. Ahí están todos. 0, 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Y ahora vienen las condiciones que me importan. ¿Qué son? El 10, es el 11, el 12, el 13, 14 y 15. Entonces, vamos a ver cómo utilizo esto. Primero, esta es la zona en que A es igual a 1, esta es la zona en que B es igual a 1, esta es la zona en que C es igual a 1, esta es la zona en que D es igual a 1. Por lo tanto, la función F va a 0. Yo, como puedo tomar estos casilleros marcar con la X como 0 o 1, los voy a tomar según mi conveniencia. Por ejemplo, acá yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo formar un grupo de 4, por ejemplo, el 0 es lógicamente adyacente con el 8, y lógicamente adyacente con el 2. Yo acá podría armar un grupo de 2 con el 0 y el 8, y un grupo de 2 con el 0 y el 2. Pero como dispongo de la X acá en el 10, yo puedo formar un grupo de 4, tomando estos 4, o sea, estos son lógicamente adyacentes de 3i, y acá un grupo de 4 eliminados variables. Entonces, vamos a ver qué pasa. La A interviene o no, porque hay 2 que están en la zona en que D es igual a 1, y 2 que en la zona en que C es igual a 0. Entonces, si interviene B, porque B está en los 4 en la zona en que D es igual a 0, por lo tanto, esto es igual a B negado. La C interviene o no, porque hay 2 que están en la zona en que D es igual a 1, 2 que están en la zona en que C es igual a 0. Pero los 4 están en la zona en que D es igual a 0. B punto D. B punto D negado. Por. Ahora. Tengo, por ejemplo, el 9, que solamente es adyacente con el 8, en forma natural. El 9 solamente es adyacente con el 8. Pero, yo puedo formar un grupo de 4 de esta manera. Puedo juntar el 8 y el 9, el 10 y el 11, y acá formo un grupo de 4. O puedo juntar estos otros, 8, 9, 12 y 13. 8, 9, 12 y 13. En este caso voy a tomar este, por ejemplo. Acá. Grupo de 4 eliminado dos variables. Esto sería A, porque está en la zona en que C es igual a 1, la B no va, la C sí va, porque está en la zona en que C vale 0, A punto C negado y la D tampoco. Después, ¿qué me queda? Después me queda el 7 y el 5. Son lógicamente adyacentes entre sí. y en este caso, el 7 y el 5, yo puedo formar en este caso otro grupo de 4 hacia acá y formo justamente un grupo de 4. Entonces, este grupo de 4 sería igual a B, punto D. Los dos están en la zona en que B es igual a 1 y en la zona en que D es igual a 1. Y después me queda, el 3 es lógicamente 60 y con el 2 y también con el 7. Pero como tengo 2X abajo, aquí puedo formar otro grupo de 4 y en este caso estarían cubiertos todos los militares. Este grupo de 4 sería igual a C punto D por C punto D. Esto que está acá, este circuito, cubre todos los militares, con las condiciones, no importa, correspondientes, y esto da una realización mucho más sencilla y mucho más pequeña que si se tomaran solamente los unos en el mapa. Esto sería, por lo tanto, el mapa para el segmento A. Por lo tanto, esto podríamos poner F de A para el segmento A. F de A. Lo mismo tendría que ser yo un mapa para B, otro mapa para C, para D, para E, para F, uno para cada uno. Al final, lo que va a pasar con esto va a ser lo siguiente. Una vez que yo tenga todos los mapas y todos los circuitos hechos uno para C cemento, seguramente vamos a encontrar, por ejemplo, no digo que sea este el caso, no lo sé porque no lo hice, pero vamos a encontrar, de repente, que esta compuerta B punto D se repite en varios circuitos. Entonces yo esta misma compuerta la puedo utilizar para varios de los segmentos que están ahí. Es una forma de aprovecharlo y minimizar un poco el contenido del circuito. Creo que es un ejemplo bastante interesante. Lo pueden completar ustedes, hacer todos los mapas, uno para cada variable, yo no lo voy a hacer acá porque llevaría un tiempo excesivo y no tiene sentido. Ahora, en este caso, vamos a ver más bien un circuito aritmético cómo se construye de acuerdo a lo que se está ahora. Lo primero que vamos a ver en este caso es el circuito, el medio sumador, que se llama. El medio sumador. Ahora veremos por qué se le llama medio sumador. A esto se le llama medio sumador por la razón de que suma solamente 2 bits. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un circuito que pretende sumar 2 bits. Por ejemplo, acá yo tengo, como variable de entrada, tengo A, aquí tengo B y yo voy a tener una salida que va a ser C y quizá un posible akb o para la posición siguiente. Esto va a ser mide suma y esto es de garré. C de garré y este es el mide suma. Esto es lo que se llama medio sumador. HA se lo representa. HA. Medio sumador. Half A, una cosa así. Entonces, vamos a relatarle el árbol del circuito cómo se vive. Yo acá tengo, por un lado, dos entradas que son A y B. Como son dos entradas, tengo una targa de cuatro renglones. Cero, uno, cero, uno. Después tengo cero, cero, uno, uno. Y después tengo dos salidas. Una que va a ser S, la suma, y la otra que va a ser C, la carga. Entonces, vamos a ver la suma dimétrica de esto. Cero más cero da cero. La suma da cero y el akb vale cero. Cero más uno, esto da uno y el akb vale cero. Uno más cero también da uno y el akb vale cero. Y uno más uno vale dos. Por lo tanto, la suma vale cero y el akb vale uno. Uno más uno, dos. Por lo tanto, la suma vale cero y el akb vale uno. O sea, en este caso, la salida sería cero acá y uno acá. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería la resolución de esto. Observen lo siguiente. C no es ni más ni menos que la función an de A y B. Quiere decir que la salida C del akb es la función an de A y B. Yo acá tengo A por un lado y B por otro. A y B. Y acá tengo simplemente la salida C. ¿Ven? Como tengo solamente un uno en el último recronto de la tabla, esto es la salida de la carrera. Esa es una palabra a carrera. y después tengo acá para S. Si observan estas salidas de la tabla, esto es la función o de exclusiva de A y B. Por lo tanto, esto se realiza simplemente la función exclusiva o de exclusiva de A y B. Dice que esto corresponde con el B de suma y acá tengo esto acá. Esto, este circuito simplemente con dos compuertas es lo que constituye un medio sumador binario. Yo ya voy a borrar porque ustedes lo pueden pausar y van a decir que quieran. Ahora vamos a ver por ejemplo un circuito que tenga lo que se llama un sumador completo. En el caso de sumador completo la cosa es diferente. Porque yo acá en el sumador completo tengo dos variables de entrada que serían A y B de vuelta A y B y un posible cambio de la posición anterior. O sea, esto viene siendo la carga de entrada C y. O sea, esto puede ser un cambio de otro sumador previo. Y voy a tener de vuelta una salida que suma y unidad que le voy a llamar C y S. entonces ahora esto es lo que se llama un sumador completo un A entonces vamos a tratar de la verdad de este sumador ahora tengo tres entradas que son A, B y C así que tengo por un lado A, B y C estas son las tres entradas por lo tanto la tabla de la verdad de esto va a tener muchos aniversos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, ahora tengo dos aniversos una corresponde a la suma el otro corresponde la carrera de los aniversos y el C sub salve bueno vamos a ver la suma de esto 0, 0, 0, la suma da 0 y la carrera da 0 0, más 1, esto da 1 y la carrera da 0 0, más 1, más 0, esto da 1 y la carrera da 0 0, más 1, más 1, esto da 1 la suma da 1 perdón la suma da 0 y el acarreo da 1 0 más 1 no es 1 1 más 1 es 2 1 más 0 más 0 esto da 1 y el acarreo vale 0 1 más 0 más 1 esto es igual a 2, por lo tanto la suma da 0 y el acarreo vale 1 1 más 1, 2 por lo tanto de vuelta la suma da 0 0 y el acarreo vale 1 y en este último renglón 1 más 1, 2 más 1 es 3 el 3 es así, por lo tanto la suma vale 1 y el acarreo también vale 1 ahora simplemente se trata de resolver cada una de las salidas con un mapa de 3 variables vamos a hacer primero por ejemplo el mapa de la suma en este caso por ejemplo tengo lo siguiente mapa de 3 variables 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por lo tanto esto es igual a A y B y C in de este lado esta es la zona en que A vale 1 esto es la zona en que B vale 1 y esto es la zona en que C in vale 1 por lo tanto por lo tanto esto es igual a la sumatoria de los cristianos el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, después viene el 4 este que está casi en 4 este que está casi en 4 4, 4 y después es 7 bueno es que en este caso el patrón es en diagonal ninguna entrada coincide con ninguna bueno en este caso al no coincidir ninguna entrada con ninguna voy a observar con mayor detenimiento la tabla voy a observar lo siguiente en este caso yo tengo que la salida vale 1 cuando tengo un 1 en la entrada como en este caso acá tengo 1 aquí tengo 1 aquí tengo 2 la salida vale 0 aquí tengo 1 solo la salida vale 1 y solamente acá quiere decir que esto es la función impar de A, B y C in como es la función impar de A, B y C in esto se arregla con dos compuertas digamos del tipo o exclusiva por ejemplo la realización de esto sería así acá por ejemplo tengo una hora exclusiva entre A y B y luego tengo otra hora exclusiva entre el resultado de esto que esto es igual a A hora exclusiva B y acá tengo C y B entonces la salida acá viene así A por exclusivo B por exclusivo C es la función impar de A, B y C dos compuertas son exclusivas solucionan el problema como ven la salida vale 1 cuando el número de 1 se le ha entrado es un número impar por lo tanto lo puedo solucionar con esas dos compuertas que hay después ahora voy a hacer el mapa lo voy a tratar de hacer sin borrar esto que está acá para en la carga de salida entonces en la carga de salida vamos de vuelta a construir el mapa entonces acá tengo A B y C in y en la zona central 0, 1, 2 y 3 4, 5, 6 y 7 en este caso esta es la zona en que A es igual a 1 esta es la zona en que B es igual a 1 y esta es la zona en que C in es igual a 1 vamos a ver que pasa con C sub 0 acá yo tengo los minitermios son 0, 1, 2, 3 en el 3 en el 5, 6 y 7 5, 6 y 7 quiere decir que tengo por 1 en el minitermio 3 en el 5, en el 6 y en el 7 en el 5, en el 6 y en el 7 bueno esto lo puedo implementar de esta manera acá por ejemplo puedo formar un grupo de 2 y este grupo de 2 sería igual yo tengo que este es el acarreo C sub 0 F de C sub 0 esto es igual B punto C in esto sería igual a B punto C in o sea esto es igual a B punto C in lo que están haciendo es un entierro es igual a 1 después acá puedo formar otro grupo más que esto sería igual a A punto B A punto B y por último este otro que está acá sería igual a A punto C A punto C A punto C y llegado al caso esta es una forma perfectamente posible de realizarlo una alternativa sería la siguiente acá yo por ejemplo puedo tomar C in como factor común entonces me quedaría que esto sería igual a A punto B por C in punto B punto A porque C in es común con A y con B A punto B bueno de momento lo dejamos acá y ahora vamos a ver cómo se utilizarían estos sumadores completos para hacer un sumador en gran escala y ahí vamos a ver los conceptos que vimos del complemento A1 y el complemento A2 bueno vamos a hacer por ejemplo el diseño de un sumador por ejemplo de C420 y este sería el último ejemplo que tenemos vamos a superar el quiero hacer un sumador completo de 4, un sumador estador. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente, voy a tener 4 sumadores que los voy a conectar en cascada. Entonces, yo acá voy a sumar, por ejemplo, estos serían 4 bits, por ejemplo, los bits son, por ejemplo, A, vamos a llamarle A3 este, y B3 este otro. Entonces A va a ingresar directamente acá, y este lo vamos a pasar por un, por ejemplo, por un circuito de este tipo. Ahora vamos a ver, aquí yo tendría, de vuelta, esto sería A2, y después tengo el otro, y sería B2. De vuelta esto entra acá, ahora el comportador exclusivo, y después acá tendría, esto sería A1, y esto sería B1. De vuelta esto entra acá, a un circuito por exclusivo. Y el último circuito sería así, acá tengo A0, y después el otro viene siendo B0. Entonces, este es el B1 de salida de suma S0, esto viene siendo B1 de suma S1, esto viene siendo B1 de suma S2, y esto aquí viene en B1 de suma S3. Acá voy a tener un acarreo hacia la última salida, que va a ser C0, cada uno de estos es un sumado completo, F1, F1. La salida del acarreo de suma S3, la salida del acarreo de suma S3, la salida del acarreo de suma S3. Lo mismo pasa con este otro, esto viene siendo CIN2, esto viene siendo C0,1, y después tenemos acá lo siguiente, esto viene siendo CIN1, esto viene siendo C0, C2, esto vamos a llamar de C1, y esto vamos a llamar de C0. Y entonces por último tenemos una carga de entrada acá, que viene siendo CIN, que es la entrada de un posible circuito anterior. Y esto que está acá, viene siendo el circuito de un sumador estado. Acá falta algo simplemente que es esto, que es unir estas entradas hacia acá, y ahora vamos a ver la operación de esto. Todo unido acá, en las más alteas, todo unido, todo unido, esto viene acá así, y esto viene acá, acá en la red de la otra. Y esto acá, se transformó en una entrada que esto suma a red de la otra. Suma, cuando esto está en C0, y resta cuando esto está en C0. Entonces, ¿cómo es la operación, digamos, de este circuito, que estoy bien diciendo C1? Bueno, vamos a realizar primero esta computadora. Esto es una obra exclusiva. Una obra exclusiva, vamos a ver, digamos, las entradas de A, B, y la salida de F. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, la tabla en la verdad es igual a 0, 1, 1 y 0. Entonces, si partimos la tabla en dos, vemos lo siguiente. Por ejemplo, tomando, simplemente voy a cambiar las letras de orden, acá es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, vamos a suponer que esto, bueno, acá es lo mismo, a los efectos prácticos es lo mismo. Esta entrada A, es el equivalente de lo que sería esta. Esto sería A para todas las computadoras. Y esta otra sería la que llamamos B, por ejemplo. Sería la que llamamos B. Gracias. Gracias. Gracias.